Ay, ¿a quién quiero engañar? Soy un idiota. Ay, Homero, si te sientes mal contigo mismo, puedes hacer muchas cosas para mejorar. ¿Otro baño de cerveza? Bueno, eso. O puedes tomar un curso de educación para adultos. Ah, ¿y cómo es que la educación va a hacerme más inteligente? Además, cada vez que aprendo algo nuevo, empuja algo viejo en mi cerebro. ¿Recuerdas cuando tomé ese curso de vinos y se me olvidó conducir? ¿Por qué estabas ebrio? Ay, qué rico.